Al día de hoy, de 2015 a 2016, se han entregado 69 concesiones sociales, 6 de ellas con el carácter de comunitarias. Es sin duda un avance importante que se debe a la reforma en telecomunicaciones de 2013. Es de nuestro interés que se haga un uso eficiente del espectro radioeléctrico y quienes usan ilegalmente el espectro nos afectan a todos. Es muy importante que nos aboquemos a la vía de la legalidad. Lo que el Instituto Federal de Telecomunicaciones ha hecho es estrechar los puentes de comunicación con las radios comunitarias e indígenas para asegurar la legalidad. Esto afirmaba el comisionado presidente del IFT, Gabriel Contreras, en referencia a las radios comunitarias e indígenas en el país. Sin duda, el reconocimiento de las concesiones sociales a partir de 2013 ha sido un avance importante para la democratización del sistema de medios de comunicación en México. Sin embargo, los comunicadores indígenas y comunitarios siguen denunciando la discriminación que ejerce la ley, la criminalización que han sufrido y el papel secundario que tienen respecto a los medios comerciales. Hoy en Jaque al Rey, retos de las radios comunitarias e indígenas. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Jaque al Rey. En esta ocasión abordaremos el tema de las radios comunitarias, su importancia y qué tan viable es conseguir una concesión a la luz de la reforma en telecomunicaciones de 2013. Y para eso nos acompañan en esta mesa Eric Huerta. Gracias por acompañarnos. Él es integrante del Consejo Consultivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones y coordinador de Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad. Gracias. Adriana Solorzanuf. Ella es presidenta de la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias y es también profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. ¿Qué tal, Erika? Gracias. También nos acompañan en esta mesa Juan Carlos Flores Olís. Él es director del Área de Derechos Humanos de la Asociación Civil, ACOSIL, ubicada en el Estado de Puebla. Muchas gracias. También está aquí Yasmín Jimeno. Ella es conductora de la radio comunitaria AJUSCO Radio, ubicada en la Ciudad de México. Hola, ¿qué tal? Gracias. Bueno, pues en un momento iniciamos con este debate, pero antes veamos el tablero del programa. La Reforma Constitucional de Telecomunicaciones y Radiodifusión, aprobada en 2013, incorporó la figura de concesiones de uso social en el marco legal nacional por primera vez en la historia del país. Así, junto con las concesiones públicas y comerciales, las concesiones sociales tienen derecho a hacer uso del espectro radioeléctrico. Este reconocimiento resulta de suma importancia para la democracia, pues a diferencia de los medios comerciales, las concesiones de uso social no se orientan por fines de lucro y permiten expresar la pluralidad cultural del país. En particular, las radios comunitarias e indígenas ayudan a preservar las lenguas, la cultura y las tradiciones de los pueblos, al tiempo que sirven para solucionar los problemas internos y establecer redes de comunicación en las comunidades. No obstante, a decir de algunos especialistas, las leyes secundarias de la Reforma antes señalada tienen algunos vacíos que impiden el ejercicio pleno del derecho a comunicar y a informarse por parte de los pueblos. Por un lado, se encuentra la prohibición de acceder a publicidad comercial, así como la limitación del porcentaje de la frecuencia otorgada a estos medios. Por otro, la dificultad para acceder a las concesiones y la criminalización que las radios comunitarias e indígenas han sufrido en los últimos años. Recientemente, el Instituto Federal de Telecomunicaciones emprendió una polémica campaña bajo el lema Se busca por robo, transmitir sin concesión es un delito, misma que fue ampliamente repudiada por comunicadores comunitarios e indígenas. A pesar de su importancia para la construcción del tejido social, la preservación de las culturas y el pluralismo democrático, las radios comunitarias e indígenas, en particular, y los medios sociales en general, siguen invisibilizados y supervitados a los intereses de los medios comerciales. Hoy en Jaque al Rey, retos y desafíos de las radios comunitarias e indígenas. Pues iniciamos con esta mesa, con la regla del minuto, la misma pregunta para todos. ¿Cuál es la importancia de que existan las radios comunitarias? Adriana. Pues mira, yo creo que la importancia toral radica en la pluralidad de perspectivas. Es decir, diversas perspectivas es riqueza. A nadie nos gustan las versiones únicas, las verdades absolutas y el que nos digan que una cosa debe ser de una manera, porque así debe ser. Cuando hablamos de libertad de expresión, hablamos de una doble esfera. Es decir, es el derecho de la persona a expresarse, pero también el derecho de los demás a conocer esa expresión. En esa medida, a todos y todas nos debe importar que la comunicación sea plural, porque no solo es el derecho de quien está detrás del micrófono, es el derecho de todo el público a escuchar diferentes voces y a participar, por supuesto, en las discusiones públicas, en las cosas que nos deben interesar a todos. Claro. Yasmín. Yo considero que esta importancia radica en que son medios que están creados principalmente por personas comunes y corrientes que no se sienten identificados en los grandes medios de comunicación y que por lo tanto se ven orillados a construir sus propios medios de comunicación donde van a plantear y hablar justamente de lo que a ellos les es interesante en ese momento o es necesario, ¿no? Y así como también podemos decir, rescatan usos y costumbres, son radios que hablan de la cotidianidad concreta de la comunidad, ya sea de los pueblos indígenas, de las zonas urbanas, y al mismo tiempo no solamente van a hablar de los usos y costumbres, sino también de esas nuevas transformaciones que están viviendo las comunidades. Creo que eso es lo que hace relevante a las radios comunitarias, que es la voz de las personas que no ven reflejada su voz en los otros medios masivos. Muy bien. Juan Carlos. Pues yo creo que comunicación es un medio para la cultura, ¿no? Y entonces la cultura, pues se ocupa mucho en los pueblos, ¿no? Es una forma de desarrollarnos, ¿no? Es una forma, como dicen, de rescatar nuestros usos y costumbres. Y también una línea editorial independiente, ¿no? Entonces en los pueblos, es una línea editorial que en sí es interés de los pueblos, ¿no? Normalmente las líneas editoriales son de intereses económicos, empresariales, tiene que haber una línea editorial social. Y eso también caracteriza las radios comunitarias e indígenas. Eric. Pues yo creo que es el medio más cercano a la comunidad, ¿no? Para el ejercicio de la libertad de expresión. Es decir, si pensamos, por ejemplo, que todos los medios de comunicación deben servir tanto para la libertad de expresión de nosotros como comunidad, como para la libertad de información, pues aquí en el DF, ¿qué posibilidad tenemos nosotros de que si quisiéramos tener un programa en la radio o que apareciera cierto contenido, lo lográsemos, ¿no? Es muy difícil. Pero la existencia de un medio comunitario permite que este derecho sea una realidad mucho más accesible a una comunidad, donde puede colocar sus contenidos, definir sus líneas editoriales, definir sus prioridades y a final de cuentas tener el control sobre las líneas de comunicación que quiere desarrollar para fortalecer sus demás acciones o sus demás derechos como comunidad. Muy bien. Creo que han delineado pues ejes bastante interesantes por los que me gustaría que empezáramos a profundizar. ¿Qué tan importante, además de que, bueno, que es una línea editorial de la comunidad, también responde a los intereses de los pueblos y las comunidades indígenas, ¿qué tan importante es el reconocimiento de los mismos por parte de las instituciones en México? Adriana. Mira, es toral. No porque sea un derecho que se otorga, es decir, es un derecho que todos tenemos, es un derecho humano, no es que necesitemos que la autoridad dé permiso, porque no, o sea, es un derecho que ya se tiene. Pero si está reconocido, obviamente podemos tener una atmósfera mucho más adecuada para que puedan desarrollarse estos medios. ¿A qué voy? No solamente el reconocimiento garantiza la no persecución, un reconocimiento legal puede garantizar acciones afirmativas o debería garantizarlas. ¿A qué me refiero con acciones afirmativas? Pues a que precisamente se estimule y se apoye el desarrollo de los medios comunitarios. Es una de las razones por las cuales durante décadas la sociedad civil pues se estuvo presionando para que las radios comunitarias estuvieran reconocidas legalmente. Insisto, no porque no tuviéramos claro que es un derecho, es un derecho que ya se tiene independientemente de que haya gobiernos totalitarios que no lo reconozcan, el derecho está. Pero en la medida que está legislado podemos tener pues protección, garantía y además estímulo para que se desarrollen estos medios, lo cual pues es importante. Jasmine, Eric. No, pues yo creo que tendría que ser un mecanismo mucho más ágil, mucho más rápido el que pudieran salir estos medios. Porque al final de cuentas pues es la satisfacción de una necesidad o de un derecho humano. ¿Por qué vas a poner muchas trabas o tomar demasiado tiempo para atender una necesidad importante en la comunidad? O sea, pensemos en una comunidad que su único medio de comunicación es la radio, ¿no? Y imagínate que para crear este medio, informar sobre emergencias, decir sobre campañas de salud, cosas que son prioritarias y que tienen que ser, que son de vida o muerte a veces, tengan que pasar seis meses para que puedan hacerlo. Entonces, habría que repensar yo creo los mecanismos para que en estas situaciones el acceso a una frecuencia sea mucho más ágil, mucho más rápido. La autoridad lo único que necesita, lo único que necesita hacer es crear un mecanismo que permita que no se interfieran y que todos puedan hacer uso de este derecho. Pero en el caso de las comunidades, quien está mejor capacitado para regular sus medios comunitarios es ella, ¿no? Entonces, tendría que poder hacerlo mucho más fácilmente. ¿Yasmín? Sí, yo considero justamente la ley es un gran obstáculo para el avance de las radios comunitarias. Porque nosotros como Ajusco Radio lo hemos planteado. Si tomamos en cuenta que la radio comunitaria no es lucrativa, yo considero no debe de pertenecer a ningún partido político. Funciona a partir del trabajo voluntario de los integrantes. Llevar este proceso a veces lleva al descuido propiamente de la radio. Si tomas en cuenta que a poco a poco vas sumando a personas de la comunidad diciéndoles este proyecto puede ser relevante, entonces entrar en el trámite enredoso, donde también ya estás consciente que tu capacidad para poder ganar un pedacito del espectro radioeléctrico es casi nula. A veces muchas radios comunitarias por eso deciden decir es algo que no voy a entrar porque ya sé que tengo una mínima posibilidad de alcanzarlo, que es un periodo muy largo y que también la misma ley, yo lo he dicho, está hecha justamente para ser un gran obstáculo. ¿Y por qué? Porque las radios comunitarias siempre van a ser una piedrita en el zapato de cualquier autoridad, sea local también en las comunidades o sea estatal o sea más grande. ¿Por qué? Porque normalmente estas radios van a manifestar en la mayoría de las ocasiones todo lo que la autoridad no está haciendo bien o la misma radio o las personas de la comunidad pueden decir a mi autoridad local dijo que iba a cambiar el tubo del agua y han pasado seis meses y no lo ha hecho, voy a ir a la radio y lo voy a denunciar. Ya está siendo una piedrita para ellos, ¿no? Y puedes irte así hasta cosas mucho más grandes como hacer una crítica a la ley de telecomunicaciones y entonces el agravio es mucho más grande, ¿no? Entonces yo creo que eso se vuelve un gran obstáculo desde que la ley está hecha. Bueno, yo creo que sí tendríamos que diferenciar una cosa, es que la ley actual tenga cosas perfectibles y algunas omisiones, huecos, cosas que debemos mejorar y otra hablar en general de que la ley es un obstáculo. Al final el espectro radioeléctrico es un bien nacional y es necesario que haya una regulación porque así como las comunidades hacen un buen uso de la radiodifusión, también podría haber quien hiciera un mal uso. Es decir, regulado debe estar. Lo que tenemos que buscar es una regulación que precisamente vaya en favor de mejorar esta comunicación comunitaria y no la obstaculice, como dice Jazmín. Perdón. Sí, 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 muy bien. Juan Carlos. Sí, yo creo que pues todo esto tiene que ver con el tipo de estado que tenemos, ¿no? Entonces, justamente la ley es un estado de derecho, bueno, pues busca que haya un equilibrio de poderes, que haya una equidad, un equilibrio en la sociedad, ¿no? Entonces, ahorita dicen, bueno, ya hay una nueva ley. Antes no nos reconocían como radios comunitarios. O sea, hace cinco años nosotros empezamos un proceso de radios en Puebla, en Tlaxcalancingo, hace siete años, ¿no? Sí. Y lo primero que querían los compañeros era, vamos a pedir permiso, ¿no? Ese era su estilo de la comunidad. Pero fueron y solicitaron y dijeron, pues, es que eso quién sabe con qué se come, mismo ese se nos dijo. Y entonces, pues ya fuimos a ver a Radio Teocelo, un bicho raro de más de 40 años, sí, cantando. Nos vamos a empezar a hacer radio. ¿Radio Teocelo en Veracruz? En Veracruz, si vamos a empezar a hacer radio, antes de, pues, esto nos está moviendo, pues, vamos a empezar a hacer radio y ya luego vemos, ¿no? Y, bueno, fueron avanzando las cosas. Es muy cierto, la ley debe protegernos, ¿no? Sobre todo porque al final, por eso nosotros nos acercamos a solicitar una concesión, o a vivir todo este proceso, porque es un pretexto para criminalizarnos, ¿no? Y entonces ya van tres veces que nos cierran la radio. Y entonces nosotros decimos, bueno, este, pues, si ustedes lo que están diciendo es este, es este pretexto, porque debemos estar regulados, bueno, pues, a ver, protéjanos, ¿no? Estemos regulados, pero sabemos, estamos conscientes que si nos dan la concesión, no con eso ya vamos a estar protegidos, ¿no? Va a haber otras trabas para que nosotros podamos seguir transmitiendo lo que la gente quiere que transmitamos, ¿no? Claro, ese tema de la criminalización es muy importante y me gustaría que regresáramos al respecto, pero tenemos que ir a un corte. No se vayan, estamos en Jaquel Rey. Hoy día gastamos en alimentarnos, entre comer en casa y fuera, pago de basuras, gestión de residuos, gasto sanitario e impuestos, casi un 30% del salario medio bruto. Y sin embargo, más del 50% de los alimentos que producimos se tira. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Durante cuatro millones de años nos alimentamos en base a la cultura atávica. O lo que es lo mismo, comer de lo que daba el entorno. No fue hasta la revolución industrial que el hombre abandona el campo y el recetario tradicional y se sumerge en el frenético ritmo de las ciudades. Es esa falta de tiempo la que nos lleva a dejar nuestra alimentación en manos de la industria. Pero la industria, hasta hoy, ha sido muy capaz de industrializar los platos de nuestros ancestros. Así que crea una nueva forma de alimentarnos. Nos americanizamos. Y nuestra dieta cambia radicalmente. Aparecen cientos de franquicias que te alimentan en un tiempo récord. Y miles de nuevos alimentos donde lo seductor es el envase, no el contenido. Y dentro de esos nuevos alimentos, miles de desconocidos ingredientes que nunca antes habíamos consumido. Conservantes, potenciadores del sabor, aditivos, edulcorantes, saborizantes, nitratos estabilizantes. Nace un nuevo amo de la alimentación, el supermercado. Que en su búsqueda del valor añadido nos hace creer que la proteína es la carne. Dejamos de alimentarnos con grano y legumbres para dárselos de comer a los animales de granja. Y luego comérnoslos a ellos. Y con la carne y los desequilibrios en la dieta, la obesidad se convierte en pandemia. Esta carne además produce un metano casi más letal que todo el CO2 de la automoción mundial. Y llegamos a día de hoy. A un planeta donde conviven mil millones de obesos y mil millones de famélicos. Donde de los alimentos que se generan para nuestro consumo, un 50% se tira a la basura. Una parte en el campo, por calibres y regulaciones de mercado. Otra en el super, por la caducidad. Y el resto en nuestras casas. Imaginar la huella ecológica que ha dejado esta industria sobre la Tierra. Estamos de regreso en Jaque al Rey y vamos a abordar el tema de la criminalización. La cuestión que decías hace un momento, Yasmin, sobre qué tan importante es la comunicación y cómo también te puedes convertir en una piedrita en el zapato para ciertos gobiernos o ciertas autoridades. Juan Carlos, estabas hablando del tema. Sí, bueno, justamente como se mencionó en las cápsulas y todo esto. Bueno, a mí me llamó la atención una cosa que decía, no hay una figura que reconozca las radios comunitarias. Esa fue la lucha durante varios años. Ahorita ya existe una figura que reconoce las radios comunitarias en la ley. Pero, ¿qué pasa? Nuestro temor era este. Dicen, ya tienen derecho, ya tienen cómo accesar ese derecho a las radios comunitarias e indígenas. Bueno, pues entonces ocupen el espectro, quién sabe quién es, ¿no? Y después ya tenemos nosotros la justificación para criminalizar a todas las demás, ¿no? Porque entonces ya les otorgamos las vías para acceder a ese derecho. Ese era mi temor. Yo no sé si vaya a suceder así. De repente inicia esta campaña, ¿no? De se busca por robo. Y entonces, pues se da toda esta unión, afortunadamente, ¿no? De diferentes esfuerzos de comunicación comunitaria en el país, se lleva a cabo una mesa ante el pleno del IFETEL. Así es, ajá. Y entonces, bueno, se hacen radios de prensa y demás. Y entonces dicen, no, no era para ustedes, ¿no? El mensaje no era para ustedes, era para otros, ¿no? Que tienen así, ah, bueno, pues agarremos ese pretexto. Y entonces, distingamos entre quiénes son radios comunitarias e indígenas y quiénes son las otras radios. Cuando habla el presidente del IFETEL y dice, bueno, pues vamos a... Los que están sin permiso nos afectan a todos, ¿no? Las radios que están sin permiso nos afectan a todos y entonces nos perjudican. No. Primero, lo que nos perjudica son los contenidos que existen en nuestro espectro radioeléctrico, en nuestra parte del territorio, como pueblos indígenas y como habitantes de la nación. Es lo que más nos perjudica a todos. ¿Qué contenido existe? Sí, si estás interfiriendo otra señal, bueno, pues vayamos a unos aspectos técnicos, ¿no? Pero realmente lo importante es el contenido. Si tú estás emitiendo contenidos que llaman a la extorsión por medio de todos estos programas de este... Producto Milagro. Sí, exactamente, ¿no? Si tú estás difundiendo el narco, narcocorridos, etcétera, eso nos preocupa porque comunicación es cultura, cultura es forma de vida y es nuestra democracia, ¿no? Pero en el momento en que dices, bueno, son radios indígenas y culturales, lo que se está proponiendo de parte de varios esfuerzos es hagamos un protocolo, ¿no? Distingamos cuando hay una radio sin concesión, porque no quiere decir que no tenga concesión, que no tenga derecho, ¿no? Y entonces, este... O sea, nosotros por derecho, por derecho originario, tenemos derecho al espectro radioeléctrico, ¿no? Como dice este... Acompañar, y ellos lo que tienen que aceptar, ¿no? Que como pueblos indígenas no nada más que tengan una deuda histórica hacia nosotros, sino que estamos previo al Estado mexicano y tenemos derechos. Y el espectro radioeléctrico es uno de nuestros derechos. Que lo regule o no, que nos dé el papelito, ¿no? Es una cosa. Si nosotros no afectamos a terceros, de todas maneras deberíamos estar pudiendo ocupar el espectro radioeléctrico. Este... Si no estamos afectando a nadie más, si ese espacio nadie más lo está ocupando, ¿no? Entonces... Y la idea de telecomunicaciones termina con esta... Al parecer tiene un error o fue amañada, ¿no? Mismo en la Constitución, este... Pues en este congreso en el que estuvimos, la comisionada nos lo hizo ver, ¿no? La Bardini. La Bardini dijo, el artículo 28 de la Constitución habla de concesiones de radio. Y una concesión es un derecho que te dan. ¿No? Como una concesión minera, tú no tienes derecho a ese mineral, pero yo te doy derecho a ese mineral con esa concesión. Y un permiso es un derecho que tú tenías y que te reconoce el Estado. Entonces, cuando habla de concesiones indígenas, es como si nos diera un derecho. Nosotros ya teníamos ese derecho. Y entonces, simplemente hay que reconocerlo, ¿no? Que hay que decir, ah, bueno, este que tiene su derecho, pues ya aquí lo apuntamos que está cumpliendo con toda la regulación suficiente. Sin embargo, si hablamos de, ah, bueno, te otorgo un derecho, entonces quiere decir que el espectro no es nuestro. Que parte de ese territorio indígena no es nuestro. Y que entonces sí se lo estamos quitando al Estado, ¿no? Cuando el Estado somos nosotros y somos parte de eso. Por eso es la diferencia, ¿no? Entre permiso y concesión. Y por eso es que el pleno del IFETEL tiene que interpretar la ley. O decir que pro persona, pro de todos los pueblos originarios, decir, ah, bueno, avanzamos realmente reconociéndoles un derecho. No diciendo, ahora les voy a otorgar un derecho. Si nos dicen, avanzamos ahora otorgándoles un derecho a los pueblos indígenas, entonces no avanzamos. Entonces retrocedimos, ¿no? Yo creo que esta cuestión de la criminalización ha sido útil para un cierto sector de la radiodifusión. O sea, vamos a decirlo claro, ¿no? Hay un sector de la radiodifusión, de la radiodifusión comercial y desde los orígenes de la radio, que se ha ido protegiendo de que no entre nadie más al cuadrante. Claro, entre las comerciales y los que se dicen independientes. Ajá, entonces las comerciales sobre todo, pues, decían, este es mi cuadrante y aquí no entra nadie más. Y vemos que hay una alta concentración en el mercado de la radiodifusión. Son unos cuantos grupos los que llevan todo esto. Y entonces mucho de lo que se empezó a usar un juego de palabras que decía, no es que en las radios comunitarias hay radios de narcos, hay radios que son comerciales. Pues entonces no son comunitarias, ¿no? Es decir, hay que empezar a distinguir entre las radios esotéricas, que se llaman, que son todas estas radios utilizadas para defraudar a la gente, que son muy comunes de muchos. Las radios religiosas, que también son ilegales, o sea, esas radios que son ilegales, ¿no? Están utilizadas para imponer o determinar una determinada forma de ver el mundo y solo hay la canción del, se la pasa, la canción del, pues, no sé, de esta religiosa. Y no puede entrar otra manera, eso va contra la pluralidad. Las de partidos políticos, que también son ilegales. Y como dicen, esas sí están siendo, ejecutando actos que pueden incluso ser criminales, ¿no? O las de propiedad narcotráfico. Y por otro, tenemos unas radios que no tienen concesión porque, o permiso, ¿no? Que no tienen concesión para efectos de esta ley porque históricamente se había obstaculizado su reconocimiento, ¿no? O sea, ya la misma Corte había señalado que había una omisión legislativa. O sea, la Corte señaló, hay una omisión legislativa, pero yo no puedo conocer de omisiones legislativas. Eso fue su pretexto. Pero el reconocimiento de que no existían las condiciones en ley para que estos medios pudieran solicitar operar legalmente, eso ya estaba declarado. Entonces, no puedes culpar a una persona de no tener una concesión, o operar sin concesión, haciendo una actividad legítima, cuando existe un reconocimiento del propio Estado, a través del Poder Judicial, de que esa persona no podía acceder a este... Entonces... Y que ahí es el principal fallo, porque es muy desafortunada la actuación del Instituto Federal de Telecomunicaciones, si pensamos que durante décadas se desmantelaron, se criminalizó a estas radios, se les persiguió. Y que en dos años que tiene prácticamente de vigor la ley, se espere que ya todas estén regularizadas, cuando hay consultas que hacer, cuando hay procesos que estandarizar, cuando hay que promoverlas entre los pueblos y las comunidades, cuando hay que buscar manera de apoyarlos para que se regularicen. Uno se pregunta, ¿por qué utilizar ese recurso en una campaña persecutoria, en lugar de una campaña positiva que invite a regularizarse, que promueva los mecanismos que el IFT además está obligado a establecer precisamente para apoyar, para acompañar en este recorrido a las radios? Y haya lanzado una campaña que la verdad es oprobiosa, es dañina, es incluso engañosa, porque ya lo habíamos hablado antes, no pueden equiparar robo con una falta administrativa en todo caso. Que además puede generar incluso conflictos en las propias comunidades, porque si estás invitando a la gente a delatar o a denunciar a los propios pobladores, a tus propios vecinos que están emitiendo, o sea, ¿qué tipo de conflictos sociales incluso estás provocando como órgano regulador de una manera irresponsable? Y debemos decirlo, el IFT en algunas cosas ha sido ejemplar y ha sido bueno, pero en esto en particular, en esta campaña, fue desafortunado, decepcionante, hasta ahora no entiendo qué es lo que los llevó a hacer una campaña. ¿Y hubo alguna explicación por parte del IFT para decir, se hizo esta campaña por estas razones o este fue el responsable? Pues fue justo esta situación que mencionaba, es decir, hay, si hay un uso del espectro, que hay muchísimas medios, yo creo que hay más medios ilegales que medios comunitarios, ¿no? Hay muchísimas redes religiosas, incluso las mismas redes comunitarias han tenido problemas de interferencia en sus equipos por este tipo de medios, que además muchos de ellos tienen mucho dinero. O muchos de ellos, hay que decirlo, son también propiedad de medios comerciales que utilizan esta parte. Entonces tienen mucho más recursos, transmisores más potentes y afectan a estas comunidades. Entonces sí había una necesidad de regular el espectro, pero lo que tú dices, a ver, si tú escuchas los anuncios, no estás oyendo una radio esotérica, estás oyendo lo que podría ser un medio comunitario. Entonces fue en esta cuestión muy desafortunada esta campaña. Porque además, insisto, perdón, hay prioridades. O sea, en todo caso, primero haces campañas afirmativas de promoción. Nadie niega que haya quien usa el espectro de manera inadecuada, pero esa no era la prioridad en este momento. Es decir, de hecho, por ejemplo, con respecto a los derechos de las audiencias, no ha habido una sola campaña del IFT hasta ahorita que diga, ¿de qué van los derechos de las audiencias? Teniendo tantos temas sobre los cuales difundir, afirmar derechos nuevos que la gente debe conocer, dedican el presupuesto de comunicación a una campaña persecutoria. Para mí de verdad que fue completamente desafortunada la decisión. Sí, yo creo que justo la campaña sí llevaba a la confrontación tanto hasta el interior de las comunidades. En el caso de Ajusco Radio, como sabíamos que en la misma comunidad somos incómodos para ciertas personas, hubo quien propuso hacer la denuncia de que estábamos ocupando el espacio radioeléctrico. Y claro, uno dice, si ya de por sí la labor de la radio comunitaria te lleva siempre a estar en un constante riesgo. ¿Por qué? Porque no quedas bien con el partido político, porque no quedas bien con la autoridad, porque no quedaste bien con muchos personajes. Y le sumas a esta campaña, creo que sí se vuelve demasiado agresivo para el trabajo de los que hacemos radios comunitarias. Y donde uno, nosotros reconocemos que en esas cuestiones tan locales, el sector privado del espacio radioeléctrico, también dices, no se ve tan afectado. ¿Por qué? Porque una radio comunitaria nunca va a comparar un transmisor que tenga de 7 watts con el de 1000 watts. Por lo tanto, dices, ¿a qué tanto alcance puedo yo llegar? Cinco calles a la redonda ocupando este transmisor. Pero también reconocemos que si fuéramos más, la afectación sería más. Y no hacer nada para parar ese uso del espectro radioeléctrico de manera ilegal puede fomentar el crecimiento de más radios. Muy bien, bueno, pues regresamos. Después de un corte, me gustaría que abordáramos el tema del derecho y el riesgo. Más bien, entre el derecho y el riesgo a comunicar. No se vayan, estamos en Hacke al Rey. 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 Estamos de regreso y abordemos el tema sobre el riesgo que implica también tener o estar al frente de una radio comunitaria. Yasmín, ¿quieres profundizar al respecto? No, creo que ahí lo dejaría, sí, para poder aportar el otro. Muy bien, Juan Carlos. Bueno, yo creo que son diversos riesgos los que estamos enfrentando en todo el país. Es decir, bueno, desde que hay hasta relatorías y etcétera en estos sentidos en México y en el mundo sobre nuestro derecho a la libre expresión, a comunicar. Y bueno, por eso es que, como comentábamos, las concesiones que puedan dar hacia las radios comunitarias puede ser un medio de producción, pero también las cuestiones técnicas que el IFETEL también tiene que acompañar, no solamente en el momento de que integras tu expediente, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque si en un momento nosotros tenemos, ¿qué otros riesgos como radios podemos llegar a tener? Bueno, además debe ir por el crimen organizado, ¿no? De que nos puede avaliar la radio u otras circunstancias, ¿no? En nuestro caso, un presidente municipal mandó a cerrar la radio, ¿no? Y pues una llamada anónima de narcomenudeo. Entonces, bueno, pues con eso ya todos los ministerios públicos dijeron, pues ciérrenle, ¿no? La radio. Y entonces sí, y nos ocultaban la averiguación. Entonces, son formas, ¿no? Con permiso o sin permiso. Yo quiero ahí, justo con lo que dice Juan Carlos, creo que eso es importante, ¿no? Las radios comunitarias, por lo menos cuando nosotros nos hemos reunido con otros compañeros, decíamos, ¿no? Y es que tener el transmisor, va a llegar el ejército, la policía federal, ¿no? Te esperas así como el gran superoperativo, pero en la vida cotidiana te das cuenta que los primeros que te van a golpear de forma dura, intensa y sin piedad, son las autoridades locales, ¿no? Porque son los primeros afectados, como es el caso de los compañeros y otras radios, donde los primeros que van a hacer este acto de criminalizar va a ser la parte local, porque son los primeros afectados, claro, y usan la herramienta a nivel Estado. Claro, yo creo que hay que ver, o sea, esta parte del problema con las autoridades locales, pero en un contexto más allá de lo local, global y nacional. Es decir, hay un hostigamiento muy fuerte hacia las comunidades para expulsarlas de ciertos bienes o que van a poner una mina por ahí, que quieren meter, convertir cierta área para construir casas. O sea, este rollo de la política entre lo público y lo privado y el despojo de los bienes comunes que se están. Y entonces, muchos de estos esquemas utilizan también a gente de la propia comunidad para ingresar a eso. O sea, lo primero que hacen es generar conflicto entre la propia comunidad. Y desde mi perspectiva, creo que todavía los medios comunitarios no se han preparado suficientemente como para lidiar con este tipo de cosas. Es decir, muchas veces, en lugar de apoyar la defensa de la comunidad, contribuyen con el exterior sin darse cuenta. Empiezan a hacer unos señalamientos muy fuertes sobre ciertos puntos que van a generar mucho conflicto y que van a acabar cerrándoles en medio. Entonces, ¿cómo hacer este manejo plural dentro del medio de las diferentes perspectivas? ¿Cómo fortalecer aquellos elementos en que la comunidad se encuentra de acuerdo, no tanto las disidencias? Porque es un juego ahí un poco perverso que incluso las estrategias de estos grupos son muy elaboradas, son muy fuertes. O sea, podemos ver el caso de Atenco simplemente. Como gana Atenco una batalla hace 10 años, pero después de 10 años la pierde o la está perdiendo con el nuevo aeropuerto. Hay toda una estrategia de comunicación, de compras, de preventas, que son muy sutiles. Y entonces, como comunicadores, es necesario saber cómo manejarlas. Porque también ahí tienes que ir midiendo tu riesgo de existencia de la propia radio. Y ahí hay otra zona, perdón, de acompañamiento. Porque debemos pensar también que el tener un micrófono es una responsabilidad grande. Es una responsabilidad social y se tiene que manejar con ética. También por eso la regulación es necesaria. No se puede tampoco permitir un discurso de odio por muy comunitario o por mucho que venga de un miembro de la comunidad. Entonces, también necesitamos que el acompañamiento sea en las áreas de capacitación, de reflexión, de cómo argumentar, de cómo incluso no violar otras normas, como exhibición de menores. O a lo mejor no utilizarlo precisamente para avivar conflictos, sino utilizarlo en beneficio de la comunidad. No estoy diciendo que se den muchos casos de este tipo. Lo que estoy diciendo es que así como exigimos responsabilidad social a las concesiones comerciales, hay que exigir responsabilidad social a todas. Y lo que se necesita es ese apoyo en capacitación técnica, en capacitación de construcción de contenidos. Apoyo incluso, se habló de un fondo para la producción, para mejorar las producciones. Y volviendo al asunto del riesgo, tampoco quiero dejar de lado que nuestro país es una vergüenza en materia de garantía a la libertad de expresión en general. ¿Cuántos periodistas no son asesinados? ¿Cuántos comunicadores no son asesinados todos los días? ¿Cuántas maneras de censura indirecta no tenemos? Que en el caso de las comunitarias, el no dejarlas comercializar es una forma de censura indirecta. Porque, pues, ¿a qué están jugando? ¿A que no tengan recursos? ¿Por qué una radio comunitaria no puede ser autosustentable a través de la publicidad? ¿Cuál es la razón real de evitar que comercialicen? De verdad, es una cuestión de que no tengan lucro cuando ese dinero, si se vuelve a invertir en la misma emisora, pues, finalmente no es lucro. Es sustentabilidad. El asunto es proteger a estos grandes consorcios que siempre han ganado cantidades estratosféricas explotando el espectro radioeléctrico y que no quieren dejar ni siquiera las migajas. Porque, créeme, quien pudiera contratar los servicios de una radio comunitaria no son los mismos que van a poder contratar un espacio con otro tipo de cobertura. Es de plano el no querer que afloren. Entonces, ahí tenemos riesgos de muchos tipos, porque al estar tan bien reguladas, bueno, que a cuántas multas no te puedes arriesgar, a cuántas penas administrativas no puedes arriesgarte. Precisamente a todos los, no sé, poderes que llegas a tocar, que finalmente se te pueden volver enemigos. Y al propio desconocimiento que puede haber del medio, porque aunque tengamos pretensión de bondad, no siempre conocemos todo. Entonces, claro que hay muchos riesgos, pero la regulación debería servir para eso, para acompañar, para que haya una manera de fomentar producciones de calidad, de capacitación constante de quien quiere participar. Y sobre todo, seguridad. En este país padecemos una impunidad absoluta, y lo practicábamos fuera del aire. Llega un momento en que ya no crece en el Estado de Derecho, porque las propias autoridades, que son las que te deben proteger, son las que te agreden. Entonces, mientras no tengamos un Estado de Derecho sólido, pues todos corremos riesgo. Pero imagínate un comunicador, pues, tres veces más. Claro, porque parece haber una contradicción entre lo que dicen las instituciones de apego a la legalidad con respecto a las acciones que emprenden, en el caso de la campaña publicitaria. Y también, por otro lado, la comisionada Labardine, en este foro que hubo en la Cámara de Diputados, decía que se habían abierto muchísimas opciones para concesiones de uso comunitario. Y, sin embargo, se recibieron muchas menos solicitudes respecto a la cantidad de oferta que había abierto el IFT. ¿Cuál es el problema que está ocurriendo ahí? ¿De veras hay una falta de información certera? ¿Una ventanilla en donde te digan, sí, aquí te vamos a apoyar? ¿Qué es lo que está ocurriendo al respecto? Pues, yo digo que un poco es que estamos viendo las cosas al revés. Ellos ponen a disposición determinadas frecuencias y esperan que haya solicitantes para esas frecuencias. En lugar de abrir de entrada la regularización a todos los que ya están transmitiendo y buscarles que si en esa frecuencia no se puede, buscarles una alternativa. O sea, de entrada, yo creo que lo primero sería intentar acompañar a todas las que ya transmiten y transmiten desde décadas atrás el regularizarse. En lugar de estar sacando como, a ver, este paquete, a ver quién lo quiere. Yo creo que ahí hay una falta de comprensión de cómo funciona la realidad de los medios comunitarios. Te voy a decir por qué. Ningún medio, como lo señalaba, es, voy a planear una radio, hacer todo un plan. No, no, no. O sea, la gente, y eso es natural, sobre todo en los medios y en las comunidades indígenas, la gente aprende haciendo. La manera de hacer radio es haciendo radio. Entonces, nunca, eso lo puedo garantizar, no lo he visto en ningún momento, ningún medio comunitario o un medio indígena va a sentarse, hacer su plan, solicitar una concesión y esperar que se la den. Y después, ¿cómo? Nunca va a pasar, porque naturalmente no se da así. Entonces, habría que diseñar un sistema, establecer a lo mejor un segmento dentro del espectro para que alguien que quiere empezar con su proyecto de radio pueda hacerlo en ese segmento. Y ya después, ya que se consolidó, digamos, porque a veces muchos proyectos duran uno o dos años, ¿no? Ya que se consolidó, entonces, órale, ya transita a la concesión. Pero es el modelo natural. Es decir, nunca va a suceder de otra manera. No hay manera. Entonces, hay que reconocerlo en los lineamientos, en la ley y en el espectro. Ok, regresamos sobre este tema. Tenemos que ir a un corte. No se vaya, seguimos en Jaque al Rey. 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 Estamos de regreso en Jaque al Rey. Juan Carlos. Mira, en estos temas, o sea, por principio lo que hemos estado viendo, una es la confianza, ¿no? La confianza y la falta de conocimiento, como lo han mencionado. Es decir, la confianza de las radios comunitarias hacia el Estado, ¿no? O sea, no nos van a dar la concesión, va a tardar mucho. No hay confianza en el Estado, en ese sentido. Entonces, si yo estoy transmitiendo, pues mejor yo sigo transmitiendo a cómo estoy, ¿no? Este, la otra situación, pues es que los, o sea, todo este proceso muchas veces es poco, de hecho es poco transparente, ¿no? Desde que empieza con el programa de frecuencias, ¿no? Que tú te metes a internet, también el acceso es como diferente, ¿no? Porque antes ni siquiera estaba como muy accesible la página, ¿no? Tenías que estar googleando para que te metas a este primer trámite. Nosotros así lo hicimos, ¿no? Y entonces, ya cuando te dicen, hay disponibilidad, ¿no? El espectro, que es como el primer requisito, bueno, pues hay espacio, ¿no? Para que pidas permiso, y nos dicen, no hay, y se acabó, ¿no? Es decir, pero espérate, ¿cómo que no hay, no? Y entonces, no te explican nada, nosotros tuvimos que meter amparos, y al final te terminan diciendo los amparos, es que eso no significa que no te den la concesión. Bueno, pero entonces, ¿para qué voy a hacer todo mi trámite? Sí, 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 no, entonces, ¿para qué sirve el PAF, no? Para que sirve este programa anual, entonces, todo eso hay contradicciones, ¿no? Ok. Entonces, y falta de transparencia, contradicciones, falta de confianza, eso no nos ayuda. Ahora, hubo más personas que estuvieron involucradas, más radios, en este proceso de consulta. Me hubiera acercado por principio a todas esas radios a decirles, como dice la compañera, pues, oigan, ¿quieren tener concesión entonces? ¿Cómo lo hacemos, no? Es más, cada radio que está transmitiendo es una oportunidad para que generemos las condiciones de que exista libre expresión y desarrollo de los pueblos indígenas, ¿no? ¿Por qué? Porque es que no es una concesión, es una obligación del Estado de que puedan los pueblos indígenas tener y comunidades equiparables sus radios, ¿no? Entonces, no están cumpliendo con una obligación. Están queriendo decir, el que quiera, que venga, como dice la compañera. Entonces, en ese sentido, pues, no está avanzando mucho, ¿no? La concesión. Y, bueno, nosotros tenemos que impulsar más. Pero una cosa, sí estamos varios claros. No se trata de que todos nos regularicemos. Se trata por principio, al menos en nuestra posición, se trata por principio de que se reconozca un derecho, de que se respete. Y puede haber beneficios regularizándose, ¿no? Puede haber beneficios pidiendo permiso. Ah, bueno, pues, entonces vayámoslo viendo. Pero nosotros respetamos a todas las radios y a todos los pueblos que dicen, vamos a transmitir sin concesión. Mientras no afectemos, perfecto, están ejerciendo su derecho a la comunicación internacional, nacional y de todas a todos. Yo creo que, o sea, una parte importante y fundamental para la discusión de las concesiones, de las radios, ¿no? Es que partimos de una ley donde sabemos que de todo el pastel el Estado lo administró y dijo, a las radios comunitarias e indígenas les voy a dar el 10%. Entonces, es muy claro ahí que el Estado tiene una prioridad por el sector privado, donde hay intereses económicos claramente puestos sobre la mesa. ¿Por qué? Porque a veces uno, o con otras radios, al mismo interior de la radio nuestra nos ha pasado. Bueno, así funciona, así está la ley. Pero si uno voltea un poquito abajo del continente, dices, hay otros países donde la ley está hecha de otra manera, donde es mucho más equitativo. Si lo malo es que no está operando así. Exacto. O sea, por ejemplo, aquí hay más presencia en medio de los radios comunitarias realmente que lo que pasa en Ecuador, donde está la ley en el 30% y no se les permite usar ese 30%. Exacto. Pero ahí ya sería un avance. Yo digo, desde la definición de la cantidad del espacio, que yo sé que por más ley que exista, siempre las radios comunitarias se van a enfrentar a miles de dificultades, como que la ley lo diga y que la realidad no te lleve a eso. Pero creo que difícilmente las radios comunitarias en un Estado como el que vivimos y en una estructura económica como la que vivimos, van a poder tener mayor capacidad de sobrevivencia y de reproducción, ¿no? Claro. Y en este sentido, sí, Adrián. Sobre la implementación de la que hablaba Erick, que creo que es importante, porque puede estar distribuido legalmente el dial en tercios, pero de eso a que se vuelva una realidad, pues sí hay como un gran trecho. Sobre eso, de todas maneras, yo creo que sí valdría la pena establecer que sí tiene que estar mucho más equitativo o mucho mejor distribuido el dial. Que claro que la desincorporación o el quitarle a la iniciativa privada frecuencias que ya le fueron concesionadas es un proceso muy complejo. En México, en este momento, tendríamos una oportunidad de oro por el cambio técnico de separación entre estaciones. Es decir, al reducirse la separación de 800 kHz a 400, se han abierto espacios. En este momento, creo que lo importante es que esos espacios no vuelvan a darse a la radio comercial, que podamos buscar que sea una distribución más equitativa. Es preferible que si el IFT sigue diciendo que no hay suficientes solicitantes para ese espectro, lo dejen en reserva, que lo concesionen a la iniciativa privada. Porque si no, después de una vez que está lleno de radiodifusores privados, pues en efecto la implementación de cualquier ley se vuelve muy compleja, porque hay una colusión de derechos ahí. Entonces, la idea yo creo que sí sería intentar que esas frecuencias que queden disponibles, o sean para concesiones sociales, o se queden ahí disponibles para concesiones sociales, para algún momento, pero que ya no se den a los privados. Porque, como bien dice Jazmín, ya está muy desequilibrado como para otra vez aprovechar una coyuntura para desequilibrarlo más. La idea sería aprovechar precisamente estos cambios para mejorar el equilibrio. Yo creo que es una ley muy nueva. Entonces, por ambas partes, tanto del gobierno como nosotros en el sector estamos aprendiendo en esta aplicación, porque estuvimos luchando por mucho tiempo por un reconocimiento. Ahora ya estuvo el reconocimiento. Ahora esa aplicación tiene unas complejidades. Por ejemplo, ahora acompañamos varios procesos de radios. Hay unas que de repente dejaron de mandar, oigan, necesitan mandar un papelito así. Ah, sí, sí, sí. Y ya nunca lo mandaron, ¿no? Ya no lo sacaron. No sabemos qué pasó, ¿no? O sea, ya llegará a otro punto en que nos reunamos y veamos qué es lo que pasó. A lo mejor es la misma ocupación del medio, resolver cosas inmediatas. A lo mejor a veces conflictos internos, como los que estábamos platicando. Y es ese aprendizaje el que tenemos que estar viendo, cómo vamos a ponernos las pilas en ciertas coyunturas también, porque como dice Adriana, pues ahorita bien eso, pues hay la oportunidad de ocupar más del 10%. Pero si no hay suficientes solicitudes, tampoco la autoridad, o sea, puede decir, bueno, yo lo reservo. Bueno, pero hay un principio de que dice que lo peor que puedes hacer con el espectro es no usarlo, ¿no? Entonces, hay una contradicción ahí, ¿no? Ahora, la ley dice que puede haber una separación de 400, no dice que es obligada. Es decir, hay una posibilidad de abrir ahí una frecuencia bajo determinadas circunstancias. No está obligado a abrirlas hasta donde yo entiendo, porque dice puede. No dice que tiene que haber esa división. Entonces, yo insisto en que si hay voluntad política, no debe haber una concesión radiofónica más privada, porque hay desequilibrio. Y en todo caso, si no hay estas solicitudes, insisto que es porque es una burocracia que no aplica para las organizaciones comunitarias que, digamos, le rascan al tiempo a sus actividades comunes, a sus necesidades básicas para poder aportar algo a la comunidad. Y además quieren que tengan una estructura para dedicarle horas y viajar a la Ciudad de México y estar haciendo trámites. No, habría que diseñar políticas mucho más fáciles. Que el IFT pueda trasladarse a las comunidades, a lo mejor no todas, pero sí poner algunos módulos regionales que ayuden a mejorar esto. Que tengan personas que puedan acompañar en el tránsito burocrático. Que vean dónde las comunidades requieren espectro y no estar esperando que el que ellos ofertaron sea el que se busque ser solicitado. Es decir, se tiene que ver más voluntad de que de veras se quiere que haya radios comunitarias. Porque si no parece que se pone la ley porque eso es lo internacionalmente recomendable, porque no nos podemos quedar atrás, porque ya era ignominosa nuestra legislación, pero en el fondo no queremos que se aplique. O sea, si es una cosa nada más de decoración, de fachada, de aparentar que somos democráticos, pues lo estamos haciendo muy bien porque no estamos ayudando a que de verdad florezcan las radios comunitarias. Se nos está acabando el tiempo, tenemos, disculpame que te interrumpa, tenemos que ir al minuto de conclusiones. Yasmín, un minuto, por favor. Bueno, yo creo que es muy importante la labor de las radios comunitarias e indígenas, ¿no? Porque justamente su labor está hecha en darle voz a quien no la tiene. Considero que la ley que actualmente en el país es un avance, por supuesto que es un avance, pero aún no es suficiente para que en realidad funcionen las radios comunitarias, ¿no? Otra, es sumamente importante poner atención en la criminalización, ¿sí? De los comunicadores comunitarios. O sea, si bien todos los periodistas en este país corren riesgo, pero ellos en particular creo más porque es alguien que nadie conoce y por lo tanto solamente a veces se enterarán en su comunidad que algo le pasó, pero no saldrá más allá de eso. Muy bien, Juan Carlos. Sí, continuando primero con la criminalización, sí son muchos los riesgos que tenemos, por ejemplo, por defensa del territorio, por el crimen organizado y por autoridades locales que generan problemáticas. Y sí, como todo periodista, ¿no? Tenemos esos riesgos, pero además nosotros no somos de proceso, no somos de la jornada, no somos de otro. Acaban de matar a un comunicador en Guajuapan y no fue lo mismo que mataran a una reportera o un fotógrafo de proceso dentro de dos, o sea, nadie se manifiesta más. Entonces, de por sí estamos en un estado de, pues, de indefensión muy fuerte, ¿no? Coincidimos también la obligación que tiene que tener el FETEL, no es una cuestión nada más de voluntad pública, sino de, bueno, de hacer realidad la ley de telecomunicaciones. Yo creo que esto puede dinamizar la radio porque además con todas las redes sociales, con el internet, etcétera, mucha gente empieza a dejar de escuchar la radio y las radios comunitarias vuelven a agarrar la tecnología e incluirla más en el pueblo y eso también es algo muy importante. Bueno, yo tenemos, después de la campaña tuvimos este encuentro con el FETEL, varias organizaciones, varias radios y de ahí salió una agenda, una agenda de varios puntos que tienen que ver con esto. Yo, no, no, no es el momento para describirlos todos, pero está muy interesante, pronto se va a entregar, ya estamos terminando ese documento. ¿En dónde se va a poder consultar? En la página, en nuestra página va a estar en www.redesac.org.mx y bueno, hay que ver qué tanto será de seguimiento a estas acciones que estamos previendo como primeras acciones para poder hacer realidad esto que está puesto en la ley. Muy bien, gracias Erika. Adriana. Pues, hacer un recordatorio de que no basta con que no se persigan, o sea, eso era como un derecho básico de piso, o sea, eso era lo mínimo que podíamos esperar del Estado, no persecución. Lo que se necesita ahora es fomento, se necesita apoyo, se necesita acompañamiento, se necesita que verdaderamente los medios comunitarios estén al alcance de todos por la pluralidad, porque eso es un derecho a las audiencias, todos tenemos derecho a contenidos mediáticos plurales, no puede haber pluralidad si los medios están concentrados en las manos de unas cuantas familias, todos tenemos derecho a acceder a los medios de comunicación porque es una contemporánea plaza pública y como ciudadanos tenemos derecho a participar en la discusión pública. Muy bien, pues bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, ahí está el tema planteado, la importancia de contar con nuestros propios medios, la importancia de la comunicación comunitaria e indígena para la organización y la defensa de la cultura. Pues muchísimas gracias, Yasmín, Adriana, Carlos, Eric, pues gracias por estar aquí, nos vemos dentro de 15 días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!